Hola, hola, hola Faltamos más, ¿no? Y acá estamos llegando Lo que es Ahora sí, nos cambiaron la ruta Pero qué bueno, ¿no? De que hicieron un poquito de Lo que es cada año Ya que siguiendo Lo que es Y aquí Filipe todo Ya, 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 ya Ya, 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 ya Música Bonito Bonito Vamos a pasar lo que es la parte Donde están haciendo Elevando a uno Acerrar un globo De canto de igual Ya este fue Así Noredas primero y segunda manzana Y viene el otro Música Muñeca Se esquiva muñeca Muñeca Porque es que te cortes así Muñeca Porque eres tan esquiva muñeca Muñeca Porque es que te cortes así Excelente Gracias Vamos con ellos ya casi llegando a lo que es La parte de la entrada Filiberto Este Sí la calle Ya estamos aquí Cerca de lo que es este Electra Toda la bandota Ahí viene Eso Toda la gente Música 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 Un detalle bonito Gracias Gracias Habló de Mon Que me hizo un detalle bonito En la calle la tomamos Vamos a este lado Que está llegando Lo que es La La Zaragoza Y entonces ya Estamos llegando Contra esquina de Zaragoza Aquí en Tepec Centro Ya Unos A una Media cuadra Ya llegamos Saludos a toda la gente Que está viendo la transmisión Y también para los amigos Que están repartiendo Las excelentes flores También Porque si no También Eso Gracias Ya estamos casi cerca Espaldas De la Del santuario De Nuestra Señora De Loreto Saludos para el pariente Saludos a Alferia A toda la familia Silva Ya toda la gente Que está pasando Lo que es la parte De los chicos Están llegando Debe que sea algo imposible A todos los puestos Felicidades Gracias por la atención Gracias amigos Comerciantes Que cada año Están aquí Felicidades Dios los bendiga Gracias Saludos a los comerciantes Que muchas gracias Por la atención Por la atención Gracias Así es Este En la parte de Izquierda Derecha Se hicieron Este Lo están haciendo Todo lo imposible Por Por hacer el acceso ¿No? Felicitamos a los Comerciantes Que cada año Con su gran trabajo Del acceso No dieron Permiso Muchas gracias Por el acceso Gracias amigos Gracias Así es Este La parte De lo que es Del acceso Al Al santuario Ya está Este Ya está abierto Pero muchas gracias A todos los comerciantes Que también Con su gran esfuerzo Están apoyando En esto Y ya Saludos a Este Globos de Cantulla Juanito Saludos Y a todos los Que están participando Dentro de estas Festividades Saluditos Sale Ya va Ahí va Arriba Arriba Arriba